Juliana Gepardi es la líder del grupo Atos Futurianos Escuchemos a los cantores improvisar Esta canción lleva por título Inmortal de laboratorio Oratorio, soy un diseño de artificio Que vuelve a las selvas Me gustan los planetas primigenios En ellos medito respiración abdominal En vientre moteado que digiere verde Respiración abdominal Una larga vida para pensar Me devanar, me devanar Respiración abdominal Mentalista lírico La expresión genética mejorada Por el poder del pensamiento Búsqueda de la originalidad verdadera Pasión de filósofo incansable Filosofía de lo que dure el cosmos Mi estilo de vida es la enciclopedia galáctica Lírico la devoro Super pantera vegana Filosofa corredor lírico Las piernas moteadas saben de agujeros negros Lírica Lírico 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 Las piernas... Vaya pito, vaya agudo que tiene ese componente de gatos futurianos que tengo aquí, un logotipo del grupo, uno de los primeros logotipos que diseñó la artista Juliana Gepardi, que no es otra que la filósofa Geparda, la líder de gatos futurianos, para su firma de moda que aún no hemos creado por la coyuntura económica del país en el que vivimos. Pero esto no le ha restado energía a la originalidad de la obra de la pensadora, que lejos de restarle ánimo. ¿Cuánta luz hay aquí? ¡Cerrar puertas que hay mucha luz! Como iba diciendo, la crisis económica no ha restado energía al pensamiento de Juliana Gepardi. Una quimera homochimpa a la moda Gepardi, sonriente, contento el homochimpa, sobrealimentado, panzón, elegante. Elegante como elegante es este tarzán futuriano, este tarzán de la nueva selva, este tarzán de la firma Juliana Gepardi. A la espalda, un rascacielos deslumbrante, lleno de ventanas, es una multiventana el edificio. Porque son hombres de selva, visten Gepardi, Juliana Gepardi, filósofo artista, Juliana Gepardi, pensadora, que busca pintores, que colaboren. En llevar más lejos en llevar más lejos su atrevida obra. Porque quiere que estos dibujos sean cuadros, sean óleos, sean lienzos, que cuelguen en las paredes de un museo de arte moderno, en el que hagan cola habitantes de la urbe futuriana.